Hola, el videotutorial de hoy se va a basar en el retrato. Por tanto, vamos a usar solamente el punto 6 de nuestro trabajo, que consta de dos herramientas, postura, cabeza, más retrato. Para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a Google Foto, donde tenemos un retrato que me he hecho tipo carné, pulso en Google, pulso en fotos, y aquí en primer lugar tengo mi retrato, pulso en él. Pulso, como siempre, en las tres rayitas, en los nueve puntos, y en el Snapse. Ya tengo mi retrato listo para editarlo. La primera herramienta que voy a usar va a ser postura cabeza. Por tanto, pulso en herramientas y postura cabeza, que está bastante abajo, en el penúltimo renglón. Aquí la tengo. Tengo cuatro opciones. La X, para cancelar y no grabar todo aquello que ya he hecho con esta herramienta. Las tres rayitas, que me permite modificar tres parámetros. La tercera herramienta, que me permite modificar la dirección de la cabeza. Y la cuarta herramienta, para convalidar o aceptar y guardar todos aquellos cambios que haya hecho con esta herramienta. Vamos a trabajar primero la dirección de la cabeza. Como veis, puedo pulsar en mi retrato y mover el dedo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ver cómo se mueve la cabeza. Pulso y arrastro hacia la derecha. ¿Veis cómo se mueve un poquito hacia la derecha? Pulso y arrastro hacia la izquierda. ¿Veis un pequeño giro hacia la izquierda? Pulso y arrastro hacia arriba. ¿Veis cómo mi cabeza sube para arriba? O, si bajo hacia abajo, mi cabeza baja un pelín hacia abajo. Bueno, pues moviendo hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, dejo mi cabeza tal y como quiera. Fundamentalmente lo que se mueve son un poquito los ojos, la nariz y la boca. Movemos y la dejamos a nuestro gusto. Venga, pues aquí la voy a dejar. Ahora voy a utilizar la segunda opción de esta herramienta, que son las tres rayitas. Pulso en las tres rayitas y me salen los tres parámetros que tengo. Tamaño de las pupilas, sonrisa y longitud focal. El tamaño de las pupilas, como muy bien dice el parámetro, cambia el tamaño de las pupilas. Lo podemos hacer mayor o menor. Vamos a pulsar en él y vamos a ver el efecto que hace. Si pincho en la foto y muevo el dedo hacia la derecha, el tamaño de la pupila se agranda. Puedo poner todo lo grande que quiera. Procurad no dejaros unos ojos muy saltones. Aquí sería lo máximo y lo mínimo sería cero. Entre el cero y el cien, pues elijo el tamaño que mejor os vaya o simplemente lo dejo como estaba. Vamos a ponerle 50. Ha salido 51, no pasa nada. Uno más arriba, otro más abajo. Estamos en la misma. Vamos a usar ahora el segundo parámetro. Pulso de nuevo en las rayitas y en sonrisa. Vamos a ver cómo puedo cambiar la sonrisa. Si giro hacia la derecha, la sonrisa se amplía. ¿Veis? Procurad no pasaros mucho porque si no os queda un poquito exagerado y no queda bien. Si pulso y arrastro hacia la izquierda, la sonrisa disminuye. ¿Veis? Pone uno mucho más serio. Vamos a ver qué cantidad de sonrisa me voy a poner. Me voy a poner una sonrisa de 40. Vale, 41. Vamos al último parámetro. Pulso en las tres rayitas y en longitud focal. Con esta opción puede hacer que la cara sea más ancha o más delgada. Si pulso y arrastro hacia la derecha, la cara se hace bastante más delgada. ¿Veis? Sin embargo, si lo hago hacia la izquierda, ¿veis cómo engorda la cara? Bueno, pues visto esto, elegimos un tamaño de cara. Yo me voy a poner 75 para estar algo más delgado. Bueno, no alcanzo el 75, pues más o menos, 74. Vale, ahí lo dejo. Para ver los cambios que estoy haciendo en una herramienta, puedo pulsar en la herramienta que hay arriba a la derecha, que parece una mesa de ping-pong vista desde arriba. Si la tengo pulsada, veo cómo tenía la fotografía antes de hacer los cambios con esta herramienta. Me veis con la cara más ancha y menos sonrisa. Y si suelto, me veis con la cara más estrecha y con más sonrisa, que son los cambios que he hecho con esta herramienta. Como ya he terminado de usar esta herramienta, le doy a convalidar y se guardan estos cambios. La siguiente herramienta que vamos a usar es la de retrato. Por tanto, pulso en herramientas, busco retrato y pulso en él. Ya tenemos aquí la herramienta retrato, que tiene cinco opciones. La X, que ya sabemos para qué sirve. La carita, las tres rayitas y una especie de tres cartulinas grapadas en la esquina, más con variedad. Vamos a ir una por una. Vamos a empezar por la cuarta opción, que nos permite seleccionar un estilo de iluminación predeterminado. Tenemos mucho. Destacar 1 y 2, suavizar 1 y 2, ojo 1 y 2, etc. Podemos elegir cualquiera de ellos y automáticamente nuestro retrato pasará a tener unos parámetros determinados. Los ojo 1, los ojos 2, combinar 3, etc. Vamos a la segunda opción, que es la carita. Esta opción, la carita, nos permitirá darle una tonalidad de piel determinada. Podemos ponerle una tonalidad pálida, clara, media u oscura. Vamos a ir probando. Pálida, ¿veis? Se ve más claridad en la cara. Claro, aún más claro todavía. Tonalidad media y tonalidad oscura. Me voy a quedar con la media. Me gusta. Por tanto, voy a dejar esa tonalidad. Vamos a utilizar ahora la tercera opción de esta herramienta, que son las rayitas. Pincho en ellas y me salen los tres parámetros. Destacar cara, suavizar piel y claridad de ojos. Ya tengo unos valores determinados, pero yo los puedo cambiar. Vamos a pinchar en destacar cara. Si pulso la foto y la desplazo hacia la derecha, aclaro la cara. Si pulso hacia la izquierda, oscurezco la cara. Vale, la voy a manejar con un valor de 52. Vamos a trabajar otro parámetro. Pulso en las tres rayitas y suavizar piel. Este es un parámetro muy interesante porque hace, como su nombre indica, suaviza la textura de la piel manteniendo un aspecto natural en general. Voy a ampliar un poquito la foto para que veáis mejor el efecto. amplio y ahora con el cuadradito azul me pongo para que se vea la cara. Pulso en el centro de la foto y arrastro para la derecha. ¿Veis como la piel se hace bastante más suave? Sin embargo, si lo muevo hacia la izquierda, vuelve a como tenía la piel. Se le notan más todos los puntitos, las arrugas, las pequitas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué valor le doy. No hay que abusar mucho para que no tengamos una cara muy irreal. Para que nos quede de forma natural. Venga, lo voy a dejar ahí en 60. Más o menos. Me ha gustado cómo ha quedado. Pero antes de poner la imagen en su tamaño normal, voy a usar el último parámetro de esta opción de la herramienta Retrato. Pulso en las tres rayitas y pulso en Claridad de ojos. Vamos a hacer lo mismo, siempre igual. Pulso en la foto, más o menos en el centro de la foto y arrastro hacia la derecha o hacia la izquierda. Pulso en mi nariz y arrastro hacia la derecha. ¿Veis cómo los ojos se aclaran? Hay que procurar no aclararlos mucho porque si no parecemos un vampiro. Entonces, voy a ponerle un valor de 50. Ahí más o menos he aclarado los ojos y no es algo muy exagerado. Hay que tener mucho cuidado con esta herramienta de retrato para que no nos convertamos en otra persona. Hay que usarlas con moderación. Voy a poner la imagen en tamaño normal con los dos dedos encogiéndolos hacia adentro hasta que desaparezca el cuadradito azul que tenía abajo a la izquierda. Ya he terminado de usar todos los cambios que quería hacer con esta herramienta y como me gusta le voy a dar a convalidar. Recuerdo que con estas dos herramientas hay que tener mucho cuidado y no pasarse para no convertirnos en algo que no somos nosotros. Para ver los cambios que le he hecho a mi retrato voy a recortarlo. Esto podía haberlo hecho antes. Mejor dicho, esto debía de haberlo hecho antes de empezar a editar mi retrato. Pero como no lo he hecho lo voy a hacer ahora. Para recortar mi retrato y ver la cara más de cerca pulso en herramientas pulso en la herramienta de recortar que la tenemos arriba en el segundo renglón y ahora elijo el tipo de recorte que puede ser libre o proporcional. En este caso voy a hacerlo proporcional con una proporción de cuatro tercios que es la que tienen las fotos de carnet. Busco la proporción de cuatro tercios aquí la tengo pulso en ella y para que no me estorbe pulso de nuevo en la herramienta de proporción que es la tercera y desaparece. Ahora cojo una esquina la arrastro hacia arriba cojo la otra esquina y la arrastro también hacia arriba y ahí lo voy a dejar. Puedo moverla también veis una vez que tengo el recorte hecho lo puedo modificar pulsando en el centro y moviéndonos por la foto lo voy a dejar así como me gusta el recorte que he hecho pulso a convalidar ok la cuarta opción vale así tengo la foto más de cerca y veo los cambios que he hecho recuerdo que para ver los cambios en la imagen puedo pulsar unos segundos en ella veis esta es la foto anteriormente y suelto y esta es la foto ya arreglada como veis tengo la cara más delgada tengo un poquito más de sonrisa los ojos más claros la piel más suave con menos impurezas y una tonalidad más natural como ya no le vamos a hacer más arreglos a nuestro retrato lo voy a compartir con Google Foto pulso en compartir empieza a grabar todo lo que le hemos hecho pulso en subir a Google Foto y a continuación en subir le doy a listo y ya he terminado me aparece la foto anterior sobre la que me he basado en este videotutorial vamos a ver la foto arreglada en Google Foto pulso hacia atrás y aquí la tengo en primer lugar veis la primera pulso en ella y ya puedo compartirla y hacer lo que quiera con ella con esto terminamos el tutorial de hoy y ya no no Gracias por ver el video.